Ay, joder. Olís, 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 olís. Y su poder hacer lo que sea, que cambie el destino y quédate conmigo porque no soporto la idea, que un amor a la distancia fortalece la confianza y termino siendo un odisea, sigo la razón pero mi corazón va ganando en esta pelea y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando. Antes que te vayas, dame un beso, sé que soñarías con tu rey. Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? 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 Besos de a todos. Besos. 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 Besos.